Reciban un cordial saludo desde la Universidad de La Salle, todos los que nos acompañan en este webinar que hemos titulado futuro y retos de las relaciones entre universidad, estado y empresa. Mi nombre es Óscar Elizalde, director de Comunicación y Mercadeo de la Universidad y nos complace mucho contar en esta tarde con el doctor José Manuel Restrepo, ministro de Comercio, Industria y Turismo y tenemos que decirle a todos los que nos acompañan que es nuestro primer webinar con un ministerio directamente ya de los casi 25 que venimos realizando en este tiempo especial en el que desde la universidad generamos contenidos para acompañar a la sociedad y a nuestra comunidad universitaria y nos acompañan ya en este momento 200 personas que se han conectado con nuestro webinar, lo cual es una gran alegría y me permito saludar a las personas que están con nosotros participando en este espacio, está con nosotros el hermano Niki Alexander Murcia Suárez, rector de la Universidad de la Salle, que en contados minutos nos va a saludar. El hermano Niki es magíster en pedagogía de la Universidad Industrial de Santander, magíster en psicología de la Universidad de los Andes y adelanta estudios doctorales en la Universidad Javeriana. Es también egresado de nuestra alma mater en la licenciatura en educación con especialidad en educación religiosa. Hermano Niki, buenas tardes y qué bueno que esté con nosotros. Le doy la palabra para que nos salude hermano Niki y en contados instantes vamos también a presentar a nuestros exponentes de esta tarde. Están también con nosotros el doctor Aníbal Mauri Ramírez, recano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la Salle, quien con su equipo de la facultad han propiciado este espacio tan valioso y está también con nosotros nuestra decana de la Facultad de Ciencia Económica y Sociales de la Universidad de la Salle, la doctora Diana Milena Carmona. Entonces los invito para que escuchemos a nuestro rector, el hermano Niki Murcia, quien nos va a introducir en este fascinante tema sobre el futuro y retos de las relaciones entre universidad, estado y empresa. Hermano Niki. Pues muy buenas tardes, muchas gracias. Bienvenidos a cada uno de ustedes en este webinar que vamos a tener con el señor ministro. Bienvenido señor ministro a la Universidad de la Salle, muchas gracias por su tiempo, por permitirnos conversar en estos temas tan importantes y más en medio de esta pandemia, porque nos permite crear esos lazos importantes entre la universidad, el estado y la empresa y como hablamos en otro momento con la comunidad, porque nos permite generar esos vínculos, esas cuatro hélices que nos van dando. Bienvenido también a la Facultad de Ingeniería a través de su decano Aníbal Mauri, muchísimas gracias, a través de su equipo que ha podido ayudarnos en el desarrollo de este webinar y al igual que la decana Diana Carmona por su presencia, su preparación. Para todos que podamos disfrutar y aprender en el día de hoy. Muchas gracias. Gracias hermano. Gracias hermano Niki por este saludo, por acompañarnos también. Y bueno, vamos a dar cauce a este espacio tan rico, pero como el tiempo es oro, vamos a aprovecharlo al máximo. Y quería empezar por agradecerle al señor ministro, a doctor José Manuel Restrepo, agradecerle por el tiempo que nos ha dedicado, porque sabemos señor ministro, que su agenda por estos días no da tregua y que seguramente va a tener de aquí que salir a alguna reunión de presidencia, a otro tipo de compromiso, así que nos alegra que esté con nosotros. El doctor José Manuel Restrepo es economista y especialista en finanzas de la Universidad del Rosario, con maestría en economía del London School of Economics, alta gerencia del INALDE y doctor en dirección de instituciones de educación superior de la Universidad de BAT. Fue rector de la Universidad del Rosario y del Colegio de Estudios Superiores de Administración y también antes había ejercido la rectoría de la Fundación Empresarial de la Cámara de Comercio de Bogotá. Y bueno, además también fue gerente de planeación financiera y presupuesto de CONADE. También nos van a acompañar en este diálogo el doctor Aníbal Mauri Ramírez, nuestro decano de la Facultad de Ingeniería, quien es doctor en Ingeniería Civil de la Gendt University con un postdoctorado en Ingeniería Civil y Medio Ambiente de la Universidad Politécnica de Hong Kong y tiene una especialización en Gendt University, es ingeniero civil de la Universidad del Norte. Y la doctora Milena, Diana Milena Carmona, decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad, es doctora en Finanzas y Economía Cuantitativa de la Universidad de París Vasco, del País Vasco y tiene un magíster en Finanzas de la Universidad del Externado, especialista en finanzas y mercadeo de capitales de la Universidad de La Sabana y economista de nuestra alma más materna. Bueno, entonces, junto con agradecerles a todos su amable presencia, su disponibilidad, vamos a generar este diálogo en torno a unas preguntas porque nos parece importante abordar esta temática del futuro y los retos de las relaciones entre universidad, estado y empresa a partir de algunos puntos cruciales. Y bueno, quisiera empezar por preguntarle al señor ministro y a nuestros compañeros aquí en este webinar, cuáles son las acciones que se están formulando y implementando tanto en el ministerio como en la universidad, es decir, desde la perspectiva de cada uno, para afrontar los retos que estamos viviendo con la pandemia del COVID-19. Entonces, señor ministro, buenas tardes, tiene la palabra. Muchas gracias, apreciado director Oscar. Quiero enviarnos algo muy especial al señor rector de la Universidad de La Salle, también a la decana de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad, aquí presente, Diana Milena Cardona, al decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de La Salle y muy especialmente a todos y cada uno de los integrantes de esta gran familia de la Salle. Es muy grato estar con ustedes, tenemos más de 222 participantes, me parece especial este tipo de encuentros y creo que llegan en buen momento. Yo digo que llegan en buen momento porque lo que estamos enfrentando es un escenario posiblemente el más difícil que haremos de enfrentar en todas nuestras vidas. Es un escenario de incertidumbre, incertidumbre porque no sabemos, por ejemplo, cuando llegará la vacuna. Tampoco sabemos si hay realmente inmunidad después de tener la enfermedad del coronavirus. Tenemos incertidumbres en general en donde no existe ninguna capilla, ninguna forma predeterminada para darle una respuesta a esta problemática. Lo que nosotros hemos venido entendiendo es que debemos actuar en por lo menos tres momentos distintos. Uno que yo llamaría el cortísimo plazo, otro que llamo el corto plazo y otro que llamo en mediano plazo. El cortísimo y el corto no lo estoy usando equivocadamente. Con esto lo que estoy significando es que de cara a la administración del impacto de la pandemia, estamos frente a un hecho en donde cada día es como si fuera un mes o por lo menos una semana o un par de semanas. La dinámica que se necesita de reacción, de capacidad de reacción, de actuación es tal que uno no puede dar espera a varios días. Tiene que actuar casi que de forma inmediata. Y esto para insistir entonces que en el cortísimo plazo la preocupación ha sido, han sido tres, las tres más importantes. Uno es, yo creo que son las mismas preocupaciones en distintos sectores de la vida de una nación. Primero la salud, porque aquí estamos enfrentando una pandemia, estamos enfrentando una enfermedad del coronavirus. Y esa es la razón más importante. Y esa razón nos lleva a que tenemos que tener la convicción de proteger la vida de los colombianos, cuidar de la vida de esos colombianos. El problema con esta pandemia es que tiene un crecimiento muy rápido. Ese crecimiento muy rápido lleva a que en un momento determinado, los más afectados puedan tener una complicación de acceso a esas unidades de cuidado intensivo, particularmente en el uso de los ventiladores. Por lo tanto, aquí lo que hay que proteger es esa vida de los colombianos en términos de tratar de mitigar el crecimiento de esa pandemia, pero simultáneamente evitar a toda costa que los sistemas de salud se colapsen en un momento determinado por el número de personas que tengan que hacer uso de esas unidades de cuidado intensivo. Esa es la más importante, digamos, de las preocupaciones. Y entonces en salud ha sido la primera preocupación económica. ¿Cómo invertirle cerca de 8 billones de pesos a un sistema en salud para que tenga elementos de protección, para que tenga los recursos disponibles, para que haya una estrategia adecuada de testeo, para que exista la liquidez suficiente en el sistema de salud? La segunda preocupación es la preocupación de cara a cómo esta pandemia lleva a tomar decisiones, decisiones muy difíciles. Por ejemplo, la decisión de los aislamientos obligatorios. Estos aislamientos obligatorios necesitan tener en consideración que en este país, como pasa en otros países de América Latina, hay una altísima proporción, más del 50% que son informadas, viven del día a día. Por lo tanto, necesitan recursos para sostenerse en medio de los aislamientos. Para quien tiene ahorro, eso es sencillo. Para quien no lo tiene, es un problema. Por eso, entonces, la segunda preocupación es cómo permitir que todos los colombianos tengan acceso a esos bienes básicos, alimentos, medicamentos, productos agropecuarios, que tengan acceso también a elementos de aseo y de higiene. Y eso ha significado recursos importantísimos, más de 2 billones de pesos, en programas sociales que necesitan giros adicionales para que las personas tengan el recurso suficiente para sostenerse. Familias en acción, jóvenes en acción, red de educto mayor, el programa de ingreso solidario, que es un programa nuevo que se creó para esta pandemia, de más de 3 millones de colombianos. Y sumando todo esto, son beneficios para más de 20 millones de colombianos. Pero también en el tema de aprovisionamiento de bienes básicos, la prioridad ha sido cómo enfrentar problemas de especulación o de acaparamiento a través de medidas que vayan en esa dirección. Medidas como diferimentos arancelarios, restricción a las exportaciones, medidas de actuación incluso a través del control directo de precios para controlar esa especulación y ese acaparamiento. Eso hace parte de ese capítulo. Y el tercer capítulo es el capítulo de sostenibilidad del empleo, que es el apoyo a la micro, a la pequeña, a la mediana empresa que también se ve afectada como resultado de los aislamientos. Y allí la prioridad ha sido darle liquidez. Liquidez a través de distintos mecanismos, haciendo aplazamiento de pago de impuestos y de contribuciones para fiscales, avanzando en líneas de crédito subsidiadas para los sectores microempresariales, micro, pequeña, mediana y también gran empresa. Dando también posibilidades para minimizar en los estratos más bajos los costos de los servicios públicos, buscando caminos a través de los cuales se aborde el tema de los contratos de arrendamiento, que es un costo importante también para estos sectores empresariales. Y obviamente, siendo conscientes de que en este escenario nosotros enfrentamos que hay liquidez, pero que no hay apetito por el riesgo, como a través de líneas de garantía de crédito, minimizar o maximizar, mejor aún, ese apetito por el riesgo. Eso se ha buscado a través de la capitalización del Fondo Nacional de Garantías y que dispone de recursos que ya arrancaron, incluso se han venido utilizando cerca de 10.4 billones de pesos para ese fin. Esos son los elementos quizá más importantes del cortísimo plazo. El otro componente es a corto plazo y es cómo hacer el reinicio de actividades, o sea, la recuperación de la actividad productiva. Yo creo que sobre eso pudiésemos destinar de pronto algún tiempo adicional para hablarlo más adelante. Y a medida de la plaza, son todos los elementos de reactivación. Es decir, cómo vamos a lograr que Colombia, después de una caída inevitable en el crecimiento de su economía, logre un crecimiento en B pequeña, un crecimiento que es relativamente más rápido que otro tipo de crecimientos para recuperar la dinámica perdida. Y eso va a significar estrategias de reindustrialización, de fortalecimiento de capacidad exportadora, de nuevo de promoción del sector del turismo, entre otros temas. Y sobre eso también podemos hablar más adelante. Por lo tanto, es una mezcla de combinación de cortísimo plazo, mitigando el impacto, corto plazo, buscando la reactivación de la economía, el reinicio de actividades de la economía, preservando naturalmente el principio central de cuidar la vida. Y tercero, tener ya una estrategia de reactivación económica, que es la que va a permitir que se dé un crecimiento de mediano plazo en el país. Señor ministro, creo que un excelente contexto nos ha ofrecido usted en esta primera pregunta del webinar. Y quiero aprovechar para saludar a quienes se están uniendo a este evento académico. Ya tenemos casi 250 personas acompañándonos. Estamos iniciando nuestro webinar Futuros y Relaciones entre Universidad, Estado y Empresa, entre la Universidad de la Salle y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Y nos acompaña el doctor José Manuel Restrepo, quien justamente nos ha planteado ese escenario importantísimo, cortísimo, corto y mediano plazo. Cómo se está situando en este momento el país de cara a los retos de la pandemia. Pero también le quiero dar la palabra a nuestros decanos, al doctor Aníbal y a la doctora Diana, para que también nos compartan el punto de vista de la universidad, de la academia. Adelante, doctor Aníbal. Sí, buenas tardes. Desde el punto de vista de la educación, también los retos son de igual magnitud. La Facultad de Ingeniería en este momento cuenta con alrededor de 3.000 estudiantes. Y mantener a los estudiantes, cumpliendo con los requisitos de formación, hacia ese desarrollo de competencias en ingeniería, nos puso a nosotros como académicos unos nuevos desafíos. Desde el punto de vista, por ejemplo, de la universidad, atendiendo una población que tiene escasos recursos, pues una de las ideas más visionarias fue otorgar una beca del 30% a todos los estudiantes que están matriculados, pero también a aquellos que quisieran encontrar en la formación un camino hacia la búsqueda de soluciones frente a esta pandemia. Asimismo, el tema de la inscripción, que se considera exonerada este semestre, son visiones de la universidad y de los hermanos de la Salle en Colombia que están comprometidos con el desarrollo de un país independiente de las condiciones económicas. Y dentro de ese gran marco que es la Universidad de la Salle, la Facultad de Ingeniería encuentra en esto un reto, pero también una oportunidad grande y es como generar mecanismos de formación a través de la virtualidad. Y eso ha sido algo bien excitante, digamos, desde el punto de vista de conocimiento para nosotros, porque ya estamos trabajando en lo que es la realidad aumentada, realidad virtual aumentada, para que el estudiante, a partir de ese reconocimiento de un espacio que no existe, pueda construir su desarrollo cognitivo en las diferentes disciplinas de ingeniería civil, ambiental, alimentos, industrial, química, eléctrica y automatización. En esencia, eso pone a la humanidad frente a un reto nuevo y es como enseñar tecnología, ciencia y tecnología en la distancia. Entonces, estamos comprometidos con ese escenario de creación en donde ciertamente si la universidad no se pone en esta línea, pues desaparecería, porque la educación realmente en el futuro cercano, como muy bien lo plantea el ministro, va a necesitar también estar en un escenario de virtualización significativo o normalmente mezclado con algo presencial, pero ese componente virtual va a ser el futuro de la ingeniería y de otras disciplinas en Colombia. Asimismo, la Facultad de Ingeniería ha encontrado en las prácticas y pasantías una oportunidad muy grande y es que en este momento muchos de los sectores productivos hacen que la gente tenga mucha desconfianza en que sus hijos hagan trabajos en la industria en general y nosotros como universidad y como facultad hemos encontrado un mecanismo de bioseguridad, los protocolos necesarios para, por ejemplo, hacer teletrabajo o hacer experiencias que garanticen que sectores como la construcción, como el sector de alimentos se puedan mantener porque realmente es la academia gran parte de ese motor de desarrollo de Colombia y si nosotros también no le ponemos esta energía, este positivismo, pues no vamos a contribuir a salir de estas necesidades que tiene Colombia. Eso en esencia es básicamente los desafíos grandes que tenemos desde la Facultad de Ingeniería, la virtualización, el desarrollo de prácticas y pasantías y pues ya como hablaremos más adelante de una visión de largo plazo frente a lo que es la ingeniería, la universidad, la empresa y el Estado. Bueno, muchas gracias doctor Aníbal y le damos la palabra también a la doctora Diana. Oscar, muchísimas gracias. Sí, realmente todo esto ha sido una gran oportunidad, pero también un gran reto para la universidad en el proceso de migración. Yo creo que ha sido lo más importante toda la migración de un sistema presencial por el cual se ha caracterizado la universidad a un sistema de enseñanza en la modalidad remota asistida por tecnologías. Todo esto ha llevado a un esfuerzo extraordinario por parte de todos nuestros directivos, de tesores, de todos los estudiantes, de todo el área de soporte técnico de la universidad y learning, área académico-administrativa de la universidad que sin duda ha ido con pertinencia, con rapidez y con celeridad en todos estos cambios. De igual manera, pues desde la misma misión en las diferentes facultades, seguimos trabajando desde ese enfoque humanista que caracteriza a la universidad. Ha sido fundamental no solamente el acompañamiento académico que le hemos dado a todos nuestros estudiantes, también todo el acompañamiento psicológico a los estudiantes, profesores, etcétera, sobre todo pues en toda esta etapa. Hay algo particular para la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, todo ese trabajo en conjunto que se ha podido desarrollar y que se ha fortalecido mucho más en esta etapa a través de esas alianzas estrategias con entidades públicas y privadas. Es así como las alianzas a través de la Bolsa de Valores de Colombia, la Bolsa Mercantil, en la cual tenemos egresados y también en apoyo del trabajo conjunto que hemos realizado. Impulsa, que ha sido fundamental también en todo el trabajo del desarrollo de emprendimiento de la Facultad. ProColombia para apoyar todos los procesos de internacionalización. El Sena, con los cuales también hemos trabajado muchos temas de programas tecnológicos a profesionales, así también como la preparación de empresas, hemos desarrollado, hemos trabajado en conjunto con elementos muchos proyectos que han fortalecido y que nos han amortiguado mucho todo este proceso. Quiero destacar dos proyectos en particular que son muy importantes para la Facultad. Uno, todo el desarrollo de modelos alternativos de financiación para pequeños agricultores que hemos venido trabajando con la Bolsa Mercantil. Creo que se cerró el sábado anterior y que se constituyó en una de las apuestas más grandes de emprendimiento que se habían venido trabajando en el institucional y fue toda la semana institucional del emprendimiento e innovación, la Salle Crea 2020, en la cual participaron 105 proyectos de emprendimiento, 9.600 asistentes y contamos con el apoyo de Impulsa en esta versión. Entonces, ha sido una señal de reinventarnos de manera diferente y de saber qué grandes retos juntos los podemos alcanzar. Gracias, Oscar. Oscar. Sí, bueno, ¿me escuchan? Correcto. Bien, por aquí a veces tenemos uno que otro problemita técnico que no nos falta en estos tiempos como a todos los colombianos, pero muy feliz de escucharnos y de ir viendo los planteamientos que van surgiendo en este webinar y a quienes se van conectando. Estamos hablando sobre los futuros y retos de las relaciones entre universidad, estado y empresas, ya con una primera ronda en torno a la pregunta sobre las acciones que se están formulando desde el Ministerio, desde el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, con la presencia del doctor José Manuel Restrepo, pero también desde la Universidad de la Salle. Y quisiera invitarlos ahora a nuestros expositores también para que hablemos en torno a los resultados que estamos alcanzando con estas estrategias. Ya hemos escuchado algunas de ellas, incluso comentarles que ya nos empiezan a llegar interesantes preguntas. Por ejemplo, Juan Camilo Gaitán justamente indaga sobre la posibilidad de articular a todo esto que estamos planteando en las relaciones entre estado, academia, sector empresarial, el tema de la política de empleo. Él pone este tema allí también en su pregunta, en el webinar. Y bueno, pero escuchemos un poco, señor ministro, cómo se están dando los resultados de esto que usted nos hablaba, de lo que se está implementando, con este elemento tan importante que usted ha subrayado, como es proteger la vida de los colombianos. Le damos la palabra al señor ministro José Manuel Restrepo. Si esa es la prioridad, si la prioridad es la vida de los colombianos, quiere decir que nosotros debemos demostrar que efectivamente somos capaces de enfrentar ese impacto de la pandemia en nuestro país. Colombia, cuando se le compara internacionalmente, tiene uno de los mejores indicadores, no solamente con países de América Latina, sino internacionalmente. Por ejemplo, en términos del número de personas que han tenido el virus o se infectan con el virus versus el total de la población. También tiene un muy buen desempeño en términos de la relación de aquellos que han perdido desafortunadamente su vida respecto del total de la población. Vamos viendo que la proporción de personas que se contagian diariamente ha sido relativamente estable, a pesar de que ha crecido el número de personas infectadas, como es naturalmente de cara a un tema como este virus. Y ha habido un avance importante también de país, tanto en la estrategia de testeo como también en la disponibilidad de más unidades de cuidado intensivo y ventiladores en general. Con esto lo que quiero decir es que la primera prioridad siempre ha sido el tema de la salud pública. Somos absolutamente conscientes de que en esa decisión, en proteger esa salud, esa vida de los colombianos, pues se toman decisiones difíciles. Y lo que hacen las medidas es que buscan mitigar el impacto. Mitigar el impacto es que no haya una afectación significativa fuerte, más allá de lo que naturalmente se tiene que dar o se va a dar, seguramente, en materia de destrucción productiva, en materia de destrucción de empleo, en materia de destrucción de ingresos también. Es importante decir que el hecho mismo de haber acompañado, por ejemplo, a través de programas sociales, todo el tema de los recursos a través de programas como Familias en Acción Jóvenes de Nación, ha permitido que los colombianos tengan acceso a estos productos de su canasta básica, que es muy importante, porque lo que no puede suceder es que en simultánea con una pandemia de coronavirus estemos enfrentando una pandemia de hambre o una pandemia que también puede ser de desempleo, destrucción de ingresos, una pandemia de informalidad. Entonces, ha permitido o han permitido esta serie de medidas mitigar el impacto en empresas. Claramente les ha permitido a muchas empresas de micro, pequeñas, medianas empresas y también grandes empresas enfrentar momentos difíciles, momentos difíciles en donde tienen posiblemente cero demanda y eso pasa con varios de los sectores productivos. Entonces, el extender impuestos tiene ese propósito. Solamente con la línea Bancóldex, para no hablar de otras líneas que se han implementado a través de Fingeter, Pinagro también, Banco Agrario y otras, estamos colocando casi 1.1 billones de pesos, que han llegado a miles de empresas a nivel nacional, con tasa subsidiada por parte del Estado. Pero éramos conscientes de que había que llegar más lejos y ahí está la línea de Fondo Nacional de Garantías, que buscaba dar 90% de garantías para créditos de liquidez, de nómina, pago de nómina, que busca sostener empleo. 80% de garantía para gastos o necesidades, perdón, de liquidez del sector empresarial. En ese caso, solo un micro, pequeño y mediana empresa. Por eso yo señalaba que entre desembolsos y reservas que se han detienido en el sistema financiero para el sector empresarial, hoy, en cuatro semanas, llevamos cerca de 14.4 billones de pesos y esto seguramente, perdón, 10.4 billones de pesos y esto seguramente va a seguir creciendo de aquí en adelante, lo que significa que va a haber recursos para ese fin. El gobierno también tomó una decisión adicional y es subsidiar la nómina hasta un 40% del salario mínimo. Esto tiene un propósito, generar de nuevo caja a sector empresarial. Entonces, el impacto es inevitable porque cuando hay cierre económico, pues hay una afectación a las empresas. Pero de todas maneras, aquí ha habido un instrumento que ha permitido mitigar parte de esos impactos y que, de todas formas, en el marco de lo anterior, igual Colombia ha venido demostrando resultados positivos en el número de infectados, en el número de personas que han perdido desafortunadamente la vida y demuestra que se podía, de alguna manera, contener el crecimiento. Para el día de hoy, nosotros ya hubiéramos estado desde hace rato en pico, en pico y hubiera sido imposible para el sistema de salud colombiano sostener ese pico. Quiere decir que hemos logrado sostener y eso lo demuestran y eso lo comprueban y eso además se reconoce a nivel internacional. Creo que esos han sido como los resultados más importantes y creo que en este esfuerzo ha habido por lo menos dos mensajes que hay que rescatar aquí. Primer mensaje, esto requiere mucho trabajo en equipo, mucho trabajo en equipo entre la academia, entre el gobierno nacional, el gobierno local, entre el sector privado, los ciudadanos mismos, las instituciones y también requiere un gran sentido de solidaridad y yo creo que eso se ha reactivado dentro de los colombianos, ese sentido de entender que no todos la tienen tan fácil en el marco de estos aislamientos y que necesitan el acompañamiento. Por eso celebro este esfuerzo porque significa que aquí hay un gobierno y aquí hay la academia también dialogando sobre cómo se puede trabajar en equipo independientemente de una u otra posición porque lo que hay de por medio es la necesidad de acompañarnos como colombianos y sacar esa casta que hemos tenido históricamente del espíritu y el sentido además de resiliencia de los colombianos, esa capacidad para enfrentar tantas dificultades a lo largo de nuestras vidas. Gracias señor ministro y en efecto este webinar en el que participamos el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo junto con la Universidad de la Salle, la Facultad de Ingeniería, la Facultad también de Ciencias Económicas y Sociales pues es justamente una muestra de esa apuesta por trabajar juntos y bueno y escuchemos ahora también a nuestros decanos al doctor Aníbal y a la doctora Diana que también nos compartan un poco su mirada sobre ese camino hacia la reactivación económica de los diversos sectores que ya también viene planteando el señor ministro y cómo vi cómo la universidad se vincula generando soluciones. Gracias Óscar, exactamente yo veo aquí la oportunidad de ese trabajo cooperativo que habla el ministro, es estratégico tener esa articulación entre la universidad, la empresa y el estado y la universidad con la cuarta hélice le ha puesto un sentido a esa interrelación entre esas tres hélices que se volvieron muy famosas en la Unión Europea en donde se considera que esta interrelación pues fue un soporte para todo el desarrollo que tuvo la unión durante mucho tiempo sin embargo en otras comunidades por ejemplo como en Norteamérica normalmente esa relación universidad empresa estado no está sólida en todos los circuitos pero en América Latina yo considero desde el punto de vista personal esto toma un valor mayor porque nuestra sociedad aún es más débil en esta sociedad donde la gente tiene tan tan pocos recursos pues ese trabajo cooperativo entre la universidad la empresa y el estado es prioritaria para alcanzar un equilibrio mejor de las de las condiciones de vida y en este sentido pues la universidad ha hecho ingentes esfuerzos para llevar el desarrollo a través de la educación a regiones por ejemplo como en sabana de occidente mosquera donde los programas responden netamente a las competencias territoriales es decir se busca si hay un sector de alimentos importante para cundinamarca y para América Latina puede brindar la educación que esté orientada a ese desarrollo territorial territorial en temas de automatización también se está llegando con una ampliación de cobertura importante en lengua extranjera también en ingeniería industrial y otros programas de educación importantes para sabana de occidente que muestra por ejemplo una riqueza industrial fuerte pero en un desarrollo académico robusto y estando circundante a bogotá pues es contradictorio que no tengan las oportunidades la gente en cundinamarca si eso ocurre en cundinamarca ya nos imaginaremos cuál es el escenario en otras regiones de colombia entonces trabajar en este en este escenario con esta triada y buscando el fin del desarrollo social en colombia pues nos pone a nosotros con unas metas muy claras en el diseño de nuestro programa académico de facultad en nuestro institucional nosotros tenemos claro que nuestra misión no es llevar solamente educación o tener estudiantes por sí o para que tienen que transformar los territorios en donde están esas personas por eso lo hicimos en sabana de occidente con una oferta de ampliación de cobertura y también se hizo en yopalca sanare realmente con buscando buscando con los estudiantes la transformación social del territorio eso además nos permitió identificar otras problemáticas territoriales óscar que en mi opinión son de trascendencia global es es decir con este acercamiento a sabana de occidente que uno esperaría que solamente llega uno con una oferta formativa pues no nos permitió identificar problemas ambientales robustos como el tema de calidad del aire de sabana de occidente y estamos trabajando en una propuesta articulada entre la universidad la alcaldía de mosquera en este caso particular y otros municipios circundantes para construir la red de monitoreo de calidad del aire de sabana de occidente y teniendo en cuenta digamos las limitaciones económicas se está mirando mucho el tema de costo de esta red de monitoreo de calidad del aire con sensores de bajo costo una cosa que es bastante ambiciosa lo mismo también se viene trabajando con el instituto nacional de vías para identificar modelos de evaluación de proyectos de carreteras nacionales que reduzcan el impacto ambiental y social en estos proyectos que normalmente por ser obras lineales pues afectan diferentes ecosistemas y diferentes culturas esta visión de la universidad de la salle realmente permite tocar esas fibras sensibles de nuestro país para esto se necesita hacer muchísima investigación realmente esta investigación aplicada nos pone en la vanguardia mundial porque no existen estos modelos no son extrapolables no se pueden simplemente transferir y eso nos enriquece a nosotros como comunidad académica y nos abre puertas para vender ingeniería de detalle internacional eso es básicamente lo que hacemos desde la facultad en términos de esa construcción colectiva de conocimiento gracias doctor aníbal y algunas personas nos preguntan aquí por el chat interno ahora que usted mencionaba sabana de occidente por esa presencia la universidad y yo quisiera aprovechar para compartirles que en efecto desde el año pasado la universidad la salle abrió una nueva sede en mosquera en el convenio que menciona el doctor aníbal con con la alcaldía con la también con esa posibilidad de seguir estrechando ese trabajo cercano con con las y con la industria con la empresa con el estado con la sociedad verdad la facultad de ingeniería justamente marca una importante presencia allí junto con la facultad de educación con la facultad de ciencias administrativas y contables doctora diana la escuchamos también su aporte gracias oscar sí pues para la universidad y también puede desde la mano un poco a lo que estaba mencionando el doctor josé manuel restrepo pues sin duda estamos en un momento de mucha incertidumbre no bajo condiciones que son rápidamente cambiantes aún no sabemos cómo va a quedar el estado de nuestras empresas cómo van a estar nuestras familias cómo va a estar nuestra economía las brechas de desigualdad pues seguramente también darse mucho más con toda esta situación y es aquí donde cada vez más pues cobra esa relevancia a la relación en si presa les a la universidad de la salle la comunidad que también entra a fortalecer esta triada no frente a esto pues debemos estar muy se bajar muy en alianza debemos comprender muy bien entre nosotros qué es lo que va sucediendo apoyarnos para generar mejor la lectura de nuestro país no esto pues nos va a exigir unas miradas mucho más integrales desde la universidad desde la facultad de ciencias económicas así como desde otras facultades también de la universidad hemos trabajado en ese desarrollo territorial y rural principalmente enfocado en yopal a uno de los proyectos más importantes que han marcado el parque de innovación y emprendimiento social como es el fortalecimiento del turismo de la naturaleza este ha sido un proyecto muy importante para nosotros aquí pues nos unimos con varias facultades trabajamos proyectos encaminados a temas de metodologías para la articulación de empresarios la plataforma de consultoría internacional para empresas del sector turismo estrategias de acción bilingüe a través de las cuales nos apoya la facultad apoya la facultad de ciencias de la educación la ruta de innovación abierta para empresarios el sistema artístico y pasajístico que está liderando de la facultad de ciencias del hábitat estrategias de promoción de la biodiversidad guida por la facultad de ciencias agropecuarias y todo esto al final conlleva a una cercanía con nuestro empresario una cercanía con esos campesinos son también muy colegiado con el sena particularmente aquí de la región de yopal casanare y esto ha generado mucho genera una sensibilidad sobre todo muy grande nuestros estudiantes de ver esa otra realidad una conexión no solamente de nuestros campos aquí en bogotá vamos bien nuestros campos en utopía en donde la misión de la universidad se resalta no al al apostarle al creer en nuestros campes la formación de nuestros campesinos que son los jóvenes que hacen parte de utopía y sin duda es un proyecto en el que necesitamos muchas manos necesitamos con la empresa y necesitamos articularnos con el estado para poder replicar hacia otras regiones este modelo que estamos trabajando gracias doctora diana y bueno creo que estamos entrando en el núcleo de nuestro diálogo en este webinar futuros y retos de las relaciones entre universidad estado y empresa y pues qué bueno tener justamente la interlocución tan importante del ministerio de comercio industria y turismo en cabeza el doctor josé manuel restrepo que nos acompaña y bueno la pregunta nuclear cómo fortalecer la relación universidad empresa estado y sociedad ahora que el doctor aníbal hablaba de la cuarta hélice de cara a estos desafíos que se están vislumbrando y quiero contarles que tenemos una participación muy activa de todos los que nos acompañan en el webinar con preguntas muy interesantes solamente quiero mencionarles algunos tópicos que están saliendo allí para que lo tengamos en cuenta por ejemplo la reactivación de los sectores que tienen que ver con el turismo no hay una preocupación y cómo hacer un turismo también ecológicamente sostenible entre estado empresa universidad por ejemplo el tema del reinicio de la actividad productiva a la que también hemos hecho referencia e incluso el reinicio de las actividades académicas con ese posible impacto que tengamos también en las instituciones educativas con esta situación bueno son algunos de los puntos críticos que están apareciendo pero les doy la palabra entonces doctor josé manuel óscar me parece que la pregunta es quizá la más importante yo creo que estamos llegando a la médula espinal de esta conversación y es cuál va a ser el rol del mundo de las universidades en el post cobre yo creo que la pregunta es muy pertinente porque claramente el cobi vino a generar transformaciones profundas para nuestras naciones para nuestras economías para nuestra sociedad para no ir muy lejos yo creo que lo primero que uno encuentra es que las relaciones laborales las relaciones sociales cambian o por lo menos se ajustan en ese nuevo escenario llamémoslo post cobre y creo que hay que estar preparado para desde el mundo de la universidad entender esas nuevas formas de relación que se dan en la sociedad yo creo que caminamos o hemos venido transformándonos o hemos venido teniendo una mayor preocupación por ser más empáticos por ser más solidarios y esto es un cambio en la manera como se ven las relaciones humanas y sociales en el tema del trabajo también cambian las relaciones laborales el uso activo de teletrabajo es una forma distinta de lo que teníamos posiblemente antes del coronavirus y eso supone también una manera distinta de cómo se dan las relaciones laborales en el interior de las empresas creo que también tú lo decías anteriormente vamos camino a un escenario de un mundo más preocupado por la sostenibilidad social y la sostenibilidad ambiental el hecho de ver las playas como las vemos ver las realidades que vemos a diario hoy en nuestro medio ambiente nos hablan de que la preocupación de aquí en adelante va a ser mucho más consciente respecto de los temas ambientales y sociales creo que vamos a ser más conscientes también del valor y la importancia que tiene la microempresa que hoy en día en colombia representa el 80 al 90 por ciento del tejido empresarial del país entonces vamos a ser más conscientes de la importancia de ella y de entender cómo ella también va evolucionando cómo mejora cómo se transforma cómo logra aprovechar economías de escala vamos caminando también un escenario más desigual y más pobre es decir es inevitable que la pobreza va a aumentar es inevitable que la desigualdad va a aumentar y que el desempleo también aumentará luego necesitamos una participación mucho más activa de la academia para encontrar respuestas y salidas a esas problemáticas que sobre las cuales veníamos trabajando y dando resultados positivos anteriormente vamos a necesitar una academia más concentrada en cómo lograr que nuestras economías crezcan más rápidamente y tratar de encontrar salidas en esa dirección yo tengo dudas si el nuevo escenario sea un escenario más proteccionista o más multilateral y muy posiblemente la tendencia en una primera etapa es que sea más proteccionista que implica eso de cambio en la manera como nosotros concebíamos nuestras realidades económicas anteriormente en un sector como el turismo vamos a necesitar una en un entendimiento de que se necesita enviar mensajes de confianza a sus potenciales turistas como vamos a enviar ese mensaje de confianza yo creo que se también va a ser una una nueva realidad y vamos a tener una humanidad más preocupada o más consciente del valor de la vida y luego esto también va a ser algo distinto a lo que posiblemente teníamos anteriormente yo creo que el escenario es un escenario en donde lo que se necesita de la academia es una academia que verdaderamente ejerza un liderazgo mancomunado articulador con otros sectores de la sociedad porque también para ser absolutamente franco en la humanidad y la administración de esta pandemia nos ha faltado mucho muchísimo de liderazgo al final cada nación termina dando su propia respuesta pero ha faltado ese liderazgo mundial es el liderazgo global estos esos líderes que pudieran orientar desde distintas naciones acciones mancomunadas o conjuntas ordenadas también entre sí entonces se necesita crear esos nuevos liderazgos por lo menos a nivel de país y creo que allí va a ser indispensable entender una nueva forma de relación entre la universidad la empresa misma y el estado y creo que las universidades tienen un papel en dos propósitos finales uno es responsabilidad para el sector empresarial el sector empresarial asume mayor responsabilidad porque tiene que cumplir con unos protocolos de bioseguridad tiene que tener el compromiso de proteger la vida de sus empleados pero también las universidades tendrán un papel protagónico en lo que yo llamaría formar en los ciudadanos la mirada de de al cubo disciplina disciplina y disciplina la mejor manera de enfrentar una pandemia es con disciplina y necesitamos forjar y formar desde la academia también no sólo la universidad sino también desde el colegio ese sentido de disciplina de nuestros ciudadanos para que seamos capaces de responder con responsabilidad por nuestras vidas por la de nuestros familiares y por la de nuestros compatriotas gracias señor ministro de verdad que nos deja usted muy desafiados y bueno usted también tiene muy clara esa perspectiva de la academia porque también en su trayectoria ha estado acompañando estos procesos de integración entre universidad estado y empresa bueno le damos la palabra también al doctor aníbal y después para el cierre a la doctora diana vamos llegando ya casi al final de nuestro webinar doctor aníbal muchas gracias y creo que las palabras son inspiradoras allí escuchando al ministro trataba de hacer una relación entre como la ingeniería también digamos se ha quedado en una visión tan local en la solución de problemáticas nacionales por ejemplo en temas de movilidad en energía en transporte nunca hemos interactuado a un nivel global para el planteamiento de las soluciones y esa visión reduccionista es la que tiene un poco la ingeniería atascada en ese crecimiento que necesitamos tener como sociedad y es precisamente allí donde el doctor restrepo manifiesta por ejemplo que nos hemos quedado corto yo creo que los organismos multilaterales como naciones unidas son un referente importante que han planteado políticas públicas relevantes pero que la academia colombiana y algunos otros sectores de la academia regional no han adoptado como propio entonces en la política pública internacional y nacional a veces es muy buena pero la academia no la ha sabido absorber para diseñar sus planes de formación nosotros tenemos que diseñar programas y son de formación que respondan pues a las políticas públicas nacionales e internacionales y en ese sentido el desarrollo sostenible es importantísimo de hecho en esa política es donde se plantea ya como el hombre desde el punto de vista antropogénico va transformando todos los ecosistemas y esa interacción es la que hace o dicen pues con mayor probabilidad que sea una de las fuentes del COVID-19 como virus entonces yo creo que sí como sociedad no podemos exponernos más a situaciones de esta naturaleza si desde la misma ingeniería seguimos haciendo los mismos fenómenos antropogénicos invasivos malos diseñados eso no es un diseño no responde muy bien y por eso desde la ingeniería de la universidad de la salle estamos comprometidos con la evaluación de proyectos aún a una perspectiva multimodal multivariable holística en donde no solamente la ingeniería participa sino sobre todo los biólogos otras ciencias puras que son importantes en la inversión de país que estamos haciendo que es muy grande hacia el sector de infraestructura pero que a veces no es concebida a plenitud como lo está planteando el señor ministro y me complace escucharlo porque creo que ahí podemos seguir trabajando de manera conjunta para plantear programas que respondan a la política pública nacional gracias doctor aníbal y bueno le vamos a dar el cierre a la doctora diana gracias óscar bueno yo creo sin duda puede ser un actor de respuestas con boca ciencia tecnología innovación min ciencias a todas las universidades que estaban interesadas en la presentación de soluciones y estrategias principalmente en esta mitad acción del kobe 19 aquí encontramos que en tiempo récord las universidades nos pudimos organizar presentamos 531 proyectos a nivel nacional que culminaron la primera fase y en la etapa final min ciencias muy orgullosamente para la universidad de la salle entramos con dos proyectos a participar entonces estos pueden pueden seguir siendo iniciativas que se pueden ir generando no esas necesidades que se den por parte de las instituciones públicas contar con todo el talento científico que hay en las universidades está la orden no y esto se puede hacer y lo hicimos en tiempo récord y efectivamente en proyectos que son de corto plazo estos proyectos pues se tendrán que desarrollar en nueve meses y así serán muchas las oportunidades también que podamos seguir trabajando en conjunto y final realmente yo quiero resaltar en la gran la gran apuesta que tiene la universidad y que le identifica desde el emprendimiento nosotros desde el año 2000 hemos creado cuatro mil 294 planes de negocios diferentes por nuestros estudiantes muchos de nuestros egresados ya son empresarios y eso nos da una responsabilidad también muy grande no solamente en la parte de formación sino en la parte de fortalecimiento y de apoyo a esos egresados que tenemos contamos con ocho semilleros de investir de investigación de emprendimiento 119 estudiantes en esos semilleros entonces hay una gran apuesta por el emprendimiento hay una gran apuesta y tenemos todo el talento también para apoyarlos a ustedes a ser formadores de empresas para ayudar en todos los procesos de internacionalización de las empresas la universidad del año pasado en septiembre del año pasado hicimos el convenio marca país pro colombia teniendo la marca país como universidad de la salle pero creemos que eso puede ir mucho más allá no como nos podemos convertir también en mentores como universidades con esta marca de las empresas pequeñas no de esas microempresas que necesitan todo este fortalecimiento y esa mirada sobre todo luego de todos estos cambios que tengamos que generar o que se tengan que hacer en medio de todo de toda esta coyuntura entonces tenemos mucho que aportar como universidad y esperamos realmente que podamos aliarnos estratégicamente que podamos seguir de la mano gracias gracias doctora diana y gracias a todos les cuento que hemos tenido una muy nutrida participación tenemos más de una docena de preguntas que nos van a dar pie para un diálogo posterior pero yo quiero agradecerle a helder barahona a julián gaitán giovanni cantor maria teresa rodríguez maria cecilia lópez andrés cruz helder barahona salón cortés juan billar josé ruiz maria silvia maria silva peñalosa juan juan pablo zamora querubín martínez héctor salazán jamie aristizaban ligia huertas que nos han llegado a hacer las sus preguntas y ahí les tengo les cuento que tenemos muchas tareas universidad y tenemos también muchas tareas de la mano del ministerio doctor josé manuel quiero darle la palabra para una última palabra doctor josé manuel que darle una última intervención también a modo de despedirse ya sabemos que tiene enseguida un compromiso pero bueno a nosotros los docentes también nos gusta que nos dejen tareas doctor josé manuel entonces cuál sería su mensaje para los que hemos estado aquí con conectados de la academia y bueno y de la universidad de la salle yo creo que la tarea que tenemos por delante es una tarea de construir conjuntamente hace algunos años la revista expansión de méxico publicó una carátula principal hablando de esa relación universidad empresa estaba y todavía en ese momento ni siquiera incluía esa cuarta hélice que son pues las comunidades en aquel momento mostraba a tres monos a tres micos cada uno con una actitud distinta estaba por un lado la universidad tapándose la boca con las manos no habla estaba la empresa tapándose los ojos con las manos no ve no ve a largo plazo estaba el gobierno tapándose los oídos con las manos no escuche yo creo que esa podría ser una caricatura de esa época 2008 de la relación universidad empresa estado yo creo que eso mejoró ha venido mejorando la comunicación ha venido fluyendo vamos cada uno entendiendo cómo nos relacionamos entre sí creo que los vocabularios han venido facilitándose en las conversaciones y creo que la dinámica hoy es una dinámica distinta pero siento que este nuevo escenario post-covid nos convoca a una relación aún más estrecha mucho más estrecha no es solamente entender a mi contraparte sino es verdaderamente hacer equipo con el contraparte yo siento que este es un momento para ser equipo y quiero invitar a la universidad de la salla a ser equipo alrededor de lo que ha sido como mi inquietud y lo que viene a continuación y es como ir preparando el camino para esa reactivación en vez de victoria de pequeña de victoria que significa que vamos a caer sí pero vamos a crecer rápidamente y yo siento que ahí se necesita una muy buena dosis de tecnología una muy buena dosis de innovación de trabajar en tecnología de construir en tecnología de trabajar en innovación de hacerle una gran apuesta naturalmente a la educación para que sea más innovadora para que le inyecte tecnología para que desarrolle tecnología también creo que se necesita una buena dosis de iniciativa empresarial luego hay que meterle inyectarle el propósito de trabajar conjuntamente entre todos alrededor del emprendimiento alrededor de esa iniciativa empresarial iniciativa del sector privado y todo esto es lo que va a ir planteando el escenario de la competitividad del nuevo escenario de la competitividad yo creo que en este escenario además se necesita no una cuarta sino una quinta revolución industrial en donde las humanidades el sentido de lo empático el sentido de lo social el sentido de la sostenibilidad aflore también en la educación así entonces un poco utilizando parte de alguna expresión de francisco zagasti que es un investigador y autor peruano que hacía referencia justamente a la relación universidad empresa estado en ese instante en función de esa tecnología yo lo que diría retomando esas palabras y parafraseando lo es algo de este estilo competitividad sin tecnología innovación y educación social y sostenible es como un un ceviche sin pescado ni limón arregle el camoto de la educación de la educación con sentido de sostenibilidad también y de la infraestructura ponga el choclito del apoyo estatal la cebolla del clima de los negocios va por añadidura y agregue el ají de la iniciativa empresarial el ceviche sin pescado ni limón es una mezcla sin ton ni son la misma competitividad sin tecnología innovación sostenibilidad compromiso social y educación bueno que creo creo que este ha sido el mejor colofón que podríamos tener de nuestro webinar pero a todos les quiero decir que esto tiene que continuar definitivamente tenemos que seguir generando estos espacios de acercamiento nos alegra mucho y les agradecemos a todos los que han participado que nos han compartido sus inquietudes las vamos a tener presentes para la segunda parte porque toda buena parte necesita una segunda y más aún con estas tareas que nos acaba de dejar el doctor josé manuel muchísimas gracias señor ministro por acompañarnos es un gusto muchas gracias un placer aníbal muchas gracias oscar mil gracias gracias diana gracias oscar bueno un abrazo para todos un abrazo para todos